De manera inmediata a nuestros invitados, está aquí en el estudio Chamil Silva, analista político, profesor, un hombre muy conocedor acerca de estos temas. Chamil, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Julio, muchas gracias por la invitación. Dedicado a la docencia. Sí, señor, y a la consultoría ahora también. Muy bien, y analista del tema de Estados Unidos profundamente. Geopolítica, relaciones internacionales, sí, señor. Muy bien, coyuntural, ¿no? Coyuntural. Muy bien, y quiero también su visión de lo que hay hasta ahora dentro de este desarrollo de este primer y único debate de los candidatos a la vicepresidencia. Bueno, yo destacaría por lo menos unas tres cosas. La primera, este es probablemente el debate de las fórmulas vicepresidenciales de los Estados Unidos más importante de la historia de la democracia estadounidense. Por lo que mencionaron ahí, es muy probable que estas fórmulas tengan que reemplazar al presidente si llega a pasar alguna situación por su edad o por sus enfermedades o por los rumores de sus enfermedades. Lo segundo que yo destacaría es como la presencia del coronavirus. Uno, el equipo de MyPence se negó sistemáticamente a que colocaran esa división de vidrio en la plataforma, pero al final les tocó aceptar. Y no contestó la pregunta tampoco. Lo segundo, no contestó la pregunta que la moderadora le hizo precisamente sobre el tema. Y lo tercero, Pence es como el gerente de la gestión del coronavirus en Estados Unidos. Y pues los resultados no lo favorecen. De hecho, pues él está intentando evadir el tema y pues presentar como una gestión responsable. Mientras que Kamala Harris está evitando pelear con Pence y está sobre todo dirigiéndose al pueblo estadounidense. ¿Por qué? Pues porque pelear con Trump fue lo que se lo cobraron a Biden en el debate anterior. Muy bien. También con Guillermo y con Fernando, un poco la evaluación de lo que ha sido esta casi hora completa del desarrollo de este debate entre los candidatos vicepresidenciales. Bueno, hay varios puntos que quiero destacar. El primero, hace unas semanas el secretario general de las Naciones Unidas calificó este cambio de época como un momento Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en una crisis sistémica en todos los sentidos. Eso se demuestra en un Estados Unidos que está en decadencia y una China que está en ascendencia y que seguramente va a ser la potencia del siglo XXI. Eso, en lo que estaban hablando ahorita, se refleja en un Mike Pence que en los últimos años ha negado que el cambio climático es una realidad, que es una responsabilidad de los seres humanos y se ha negado a reformas fiscales que transiten a Estados Unidos hacia un sistema de energías más renovables. Por otro lado, Kamala Harris y Biden han tenido que virar más hacia la izquierda precisamente para garantizar el apoyo de personajes fundamentales dentro del Partido Demócrata que son Sanders, que son Alexandra Ocasio-Cortez y otra serie de personajes que se han declarado abiertamente como socialistas democráticos y que tienen muchísimo apoyo popular en los Estados Unidos. Ellos tienen una propuesta muy concreta para hacerle frente a esta crisis sistémica que es lo que alcanzaron a mencionar, que es el Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, que es una copia remasterizada a nuestra época de lo que hizo Roosevelt en los tiempos de la Gran Depresión, que tiene que ver, entre otras cosas, con migrar hacia un sistema de energías renovables dejando atrás el petróleo. Una cosa que alcanzo a mencionar ahí, que no alcancé a mencionar, es que uno de los financiadores de la campaña de Pence y de Trump es David Koch, que es un magnate petrolero, y entonces uno entiende como toda esta negación. Y este Green New Deal tiene que ver con qué, con darle empleo a los estadounidenses, con transitar hacia un sistema renovable y también con intentar gestionar toda esta crisis sistémica y poder mirar hacia el futuro, más allá de echarle la culpa a China. ¿La relación con China puede mejorar, empeorar, bajo la dinámica de quién sea el presidente? Yo creo que puede mejorar, sobre todo ¿por qué? Porque estaba mejorando en tiempos de Obama, porque Obama tenía un acercamiento más de diálogo, de concertación, de intentar trabajar de manera conjunta. Y puede mejorar también porque Kamala Harris es muchísimo más carismática que lo que puede ser Joe Biden. Muy bien. Shamil, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la invitación. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis de este debate y mañana estaremos con otro tema de interés. Hasta entonces, que descanse. ¡Suscríbete al canal!